Esto es chorra, voy a buscar un barco Búscalo Y si alguien consigue avión o helicóptero, casi que mejor Yo voy en helicóptero Hostia, pues... Feteng, nos recoges en la isla Bien, he encontrado un barco muy bonito Je, no importa si es bonito, lo que importa es que corra Vale, eso no lo hace, no se le pinta Espera, no, 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 ve una lancha Ve una lancha Tengo la toca Y va la anorquía ¿Dónde hemos quedado? ¿Qué dice Mako? ¿Dónde hemos quedado? En una islita que hay un poco más al oeste de la que siempre quedábamos Que está vacía, que no tiene... Que está entre una planta petrolífera y una aldea civil Sí, es una isla donde hay tres molinos Estoy a 20 kilómetros Tengo un yate ¿A cuánto estás de Chopper? ¡Pasina, al lado! Quizás estés cerca de Chopper ¿Chope dónde estás? Chopper se ha matado Otra vez Que no, tío Que si, ¿no? Eh, no os perdáis esto Un rifle que revienta árboles Un rifle francotirador Fuck logic Sí ¡Hostia! Cómo avanza la ciencia Hay un tal Sparks por aquí en la isla Y otro Y un Delta Crisis Hola, ¿qué tal? Transportes Chopper acercándose a la isla Vale, tengo, tengo, tengo Disgraciado, múntate en el barco, anda No me dispares Eh, aquí está Chopper Aquí está Chopper Chopper, te veo Hola Me veo Ay, qué bonito El doctor es junto Oye, venid aquí Que estoy a la costa Venid a por mí Espera, quiero arrebentar Ante esto Cuidado ¿Dónde está? Es que estoy aquí Es que estoy aquí ¿Dónde? ¿Dónde tú me...? Ah, vale Estoy aquí Aterriza y así uno se mete de copiloto En el agua no, claro Me pido copiloto Y yo vice Yo me quiero enganchar La cosa esa Pues conduzco yo Conduzco yo, que yo sé Vale No, conduzo yo Venga, Altarir Sube de copiloto Y no te quejes Espera, ¿quién conduce? Yo Que me he quedado atrapado Lol Es cierto Está haciendo footing en la ventana Vamos a ayudarle Lo siento Lo hacemos por una buena acción Reventarlo Vas a tener que desconectarte, Altarir Y volver a conectarte Sí No me jodas Preferimos Antes al helicóptero Que a ti enganchado Pareces un tumor Vale, vale No te ofendas Pareces un tumor ¿Eh? ¿Se ha desenganchado? Ay, pero no te vaya No Ahora sí Hola ¿Vas a tener que buscar? Desde aquí no me da la nada Vale, venga Ahora te sube Pero no, ¿qué dices? Ya te puedes subir de copiloto Ah, ya voy Venga, ahí se ha enganchado Entra maldito Ya está Se ha enganchado Se ha enganchado A ver dónde reaparece Adiós a la naturaleza Que le den al medio ambiente Oye, ¿podéis ir a por mí? ¿Dónde estás? Estoy... Mira, te voy a decir las coordenadas Para que te deses una risa 15.936 4.282 Eh... Y tengo un lanzacohetes ¿15.000 qué? Hostia, estás... ¡Bua! De 1927 Vale, estás en una ciudad civil Van Darbarunipa No, espera, bueno Me voy a intentar acercar a la costa No, espera Vamos para allá Eh... Estamos a unos... ¿A cuánto estamos? Ni idea No me lo indica ¿Y... Mago? ¿Dónde está Mago? Ya lo digo yo A 30 kilómetros Yo estoy... A ver... 25.530 Y... 16.809 Por robarme el coche, gilipollos No estoy en ningún sitio 25.000 20... Oh, oh Estáis lejísimos todos Pues... Al este que vamos Yo estoy detrás tuya No, estás a mi lado Cabrón Pues... Al este Vale Intentad reuniros vosotros dos Que veo que estáis bastante cerca Y una vez que estáis... Pero que son normales, colega Me ven con el lanzacohetes Y venga a tocarme los huevos Claro Tienen miedo de ti Bantarir, ¿dónde estás tú? Bantarir, ¿dónde estás? Está en Bantarbarunipad Venga, que si conseguimos reunirnos todos Nos iremos a la isla de perdidos Sí O... O a donde esté la ballena esa ¿Hay una ballena? Sí, hay una ballena Es un huevo de pascua del juego Pero si queréis nos vamos a la isla de perdidos De excursión Nos hace iluir de excursión a la isla de perdidos A mí sí Yo no sé dónde está Está mi al norte Esquina... Esquina arriba derecha Fue una de las razones por las que me compré el juego Por la isla Esa A mí porque me dijeron que este juego era como Comando Comando de Schwarzenegger Sí, bueno Sí Claro Idéntico Hombre, yo le he puesto la banda sonora de Comando y le queda bien Lo que me gustaría sería ponerle la voz a el personaje de Schwarzenegger No le irían mal, ¿no? Get back to the chopper En vez de la mierda voz que tiene, colega No te metas con choache ¿Qué gilipollas? ¿Por qué se chocan con mi coche? ¿En serio? ¿Por qué se chocan? ¿Cuándo se estrenaba Los Mercenarios 2? Sí, el seguro Se lo voy a reventar ¿Cuándo... ¿Cuándo se estrenaba Los Mercenarios 2? Ni idea Veintipico de Agosto creo que era No me acuerdo bien Decidme ubicación, chicos Que me duermo He muerto Así que no vengáis a por mí Vale, abortamos misión y vamos a por Mago Espérate que estoy yendo ¿A dónde está el Mago? Sí, quiero En la ciudad No te preocupes, vamos a... Veinticinco mil ochocientos ¡Eh! Estoy cerca de la isla otra vez Acabo de recuperación del punto de sesenta Veinticinco mil ochocientos Y diecinueve mil setecientos Diecinueve mil setecientos Tengo pompitas Tengo pompitas Pompas 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 Vale Que te tengo localizado Me voy a coger una... Me voy a coger una... No estamos muy lejos, aguanta Estamos a unos... Menos de siete kilómetros Oye, tengo una limusina Si quieres ¿Lata cohetes? Bien, bien Tengo una limusina Quítate de en medio cualquier capullo que te vacile Tengo una limusina Tengo una limusina Ya ves, eso tiene que correr y ser de resistente, vamos Sí Y de lo larga que es, seguro que toma unas curvas de maravilla Derrapando y se tiene que ser buenísimo Derrapa Pues mira, te estoy haciendo un vídeo Para que veas como derrapa Madafaka bitches Seguro Porque aquí estará todo forchat, no lo entiendo No sé Con los augustos que se estaría quitando el chat Con F4 se puede quitar el chat Con F4 Se le ha quedado la cara de tonto Vale Estará llorando de la emoción Es... Es el mejor invento del hombre de EnderChop Estamos a unos tres y medio, Mago Cloud Espera un ratico Que vamos para allá Este es el coche de James Bond El Aston Martin Sí, pero con torreta detrás, el de delante Aquí tengo un pitar Eso tienen que picar esas pompas Señores, voy a hacer una locura Va a intentar con este coche ir por el mar Increíble El ser humano Es extraordinario Ni los cazadores de mitad Y el experimento ha sido un desastre Bueno, muchas gracias a todos Para más información Suscribidos a mi canal Muchas gracias Cuidado, Salvador Raya te puede enviar una demanda por plagio Adiós, barco Demanda por tonto Que esto lo voy a subir a YouTube A ver si me voy a meter en problemas legales Después nos hace chantaje Con todos... Vale, Mago, he llegado al punto Pero yo no veo aquí ni papa Vale, estoy yendo No sé, estaba ahí pero me he ido a otro sitio Mira, feo Es feo de putillas Deja que me enganche Cuidado Hostia, lo que ha faltado Vale, vamos a intentar engancharnos al jet Vamos a hacer la mejor acrobacia de la historia Engancharnos al jet Desde un helicóptero Vale Ok, intenta aterrizar en la autopista Ponte a los mandos, chope No puedo Venga, ma Aterrizar Y me lo voy a perder Venga, 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 mago Venga Venga Que esto se está grabando Acércate por el amor de Dios ¡Ya! ¡Toma ya! Vale Y ahora que hago yo Intenta mantenerte bastante en el aire Y cuidado al girar de mago Que esto es más delicado Sí, sí, sí Estoy girando poco a poco ¿A qué hora visteis que te das tú? Uff, ahora son que en el cuarto vienen a por mí Ah, probablemente No, ¿nos vamos a la playa? Eh, no os veo, no os veo, no os veo A la playa Bueno, yo quiero y mañana Sí, mañana Sí, mañana Cuidado Uff, ten cuidado Eh Ah, vale ¿Se ha conseguido enganchar, chope? Oye, oye No, es... Voy a empezar a dar vueltas como tonto Tengo un barco Chope, cuando tú digas vamos a por ti Yo estoy esperando ya Acaba de pasármelo Ponte en modo acrobacia y ya sabes Sí, 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 estoy Vale Vale, que voy Uff, está a una alta altitud No estás en modo acrobacia Sí, 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 sí Lo he conseguido, lo he conseguido Y lo he grabado Madre mía Increíble El ser humano Es extraordinario Está lloviendo Ahora solo falta el Tahrir Aquí tampoco Aquí tampoco Nos falta el Tahrir ¿A dónde voy? El Tahrir está en la isla ya, eh Pues a la propia isla Yo que sé En la isla esta Donde habíamos quedado al principio Ah, vale Ten cuidado al girar Mago, ten cuidado Sí, sí Dios, no te quiero morir tan joven Es que es un... Es un... ¿Sabes? Una pregunta ¿No tenéis un helicóptero? Teníamos, exactamente Teníamos ¿Y por qué la visión del helicóptero? Pues porque mola más ir haciendo acrobacias en un avión en marcha Sí Y con... Desgraciado en mitad del aire estando de aquí Lo mismo puedo decir de ti, Chopes Ahí hay alguien que me intenta matar Estoy yendo, espera Esa es tu opinión Qué mierda está matando de aquí Eh, me está disparando Estoy disparando yo, pero al aire libre Así que tranquilo Sí, pues que sí Voy a empezar a... Voy a empezar a tomar el sol con mi... Con mi pista de poquita Eh, pero aquí matar a alguien es imposible Si voy a ir más rápido nos caemos Creo que... Depende... Con la velocidad no pasa nada Lo que pasa es que son con los giros bruscos o muy inclinados Porque es que, como verás Es un pelín difícil mantener el equilibrio en un jet A reacción Eh... A tantos kilómetros por hora Lo raro es que el tío este ya de pie De por sí hubo un acto Tendrá algo que... Hombre, lo raro es que el tío este tenga paracaídas infinitos Sin tener ni mochila A lo mejor tiene una mochila mágica Ya sabéis, si hay algo que... Si se ven cosas así... Lo hizo un mago Recordadlo, eh Y todo esto es un sueño Si visteis cosas raras lo hizo un mago Dale, subíte a un sitio alto y te recogemos Bueno, te recoge mago Nosotros te cubriremos con las armas Aquí es un mono girar brusco, eh Porque como me dispare Estoy encima de un barco ¿Encima de un barco? ¿Qué estás incentivando? Sí, me está disparando un francotirador Así que me muevo A ver, estás en el agua Sí, estoy en el agua Me voy a... Sí, acelera, acelera Que aquí creo que nos van a pillar Si me dais cinco minutos Me pongo encima de un molino Mejor te recogemos en el agua Porque ahí hay menos riesgo de peligro A ver, ¿a dónde? Aunque yo me pregunto ¿Por qué no os montáis en mi barco? Porque no hay prostitu... Porque no hay... Porque si no hay prostitutas No hay barcos y putas Pero este es un barco de... Este es un barco de Ibiza Este es un barco de Ibiza, hombre Sí, hombre En Ibiza no hay barcos Hay yates Estoy a bajar Bajo el radar Estoy muy a baja altura Vale, pues no te pases de baja altura Hasta que no localicemos al tarif No te... No vueles bajo Eso es, lo vas manejando bien, mago Lo vas manejando bien Buah, ese es el nuestro piloto privado Espera Wait, un momento Me ha desaparecido el barco Bueno, estás en medio del agua Pero concretamente, ¿dónde? ¿Al este? ¿Al norte? ¿Al oeste de la isla? ¿Al norte de la isla? Al norte de la isla Cuidado que me ha... Ay, que me has hecho daño, Chope Oye, que hay un gilipollas ahí ¿Pero cuánto de ti ahora sí está detrás? Tú, tú, que se ha colgado uno en un aspa Mira, lo estoy grabando En un aspa Y se ha trabado la hostia Pero, ¿dónde estás? Ah, coño, la isla pequeña Estás en la isla de los molinos Sí No, Mago, esta es la isla Sigue recto, sigue recto No te desvíes Sigue... Sí Sigue recto Eso es Ve a la isla pequeña que ves ahí La que está al lado de la planta petrolífera Y os decía yo Que estábamos rodeando la isla Y no veíamos nada Estábamos mirando la isla central Espera, ¿vais a entrar desde el este? De la isla Sí Pues sí Pues me voy a preparar Porque estoy... Prepárate ya, ya hemos llegado Ya habéis llegado ¿Nos veo? Sí Ahí vemos Air Cuidado, cuidado Que ese se puede enganchar Cuidado con Barney Hola Uf Esto puede ser Te cubrimos, salta Que salte No, que te cubrimos No veo No veo Espera Espera, es que esto se toma su tiempo Es que claro Y además disparar desde un avión Toma pompas Toma pompas Filipollas Toma pompas Estoy llegando, estoy llegando Nos acercamos Que voy directo Espera, que me ha matado Que me ha matado Que se me ha matado Hijos de puta Lo han matado Noo Estábamos tan cerca Eh, ándale Veo ahí Ah, no, ya no A saber dónde está la hora Estoy a tomar por culo Espera, repito Estoy a tomar por culo ¿Dónde? Bueno, esto siga Con esto ya Di las coordenadas Que yo las marco Vale Y si nos cogemos cada uno 4.485 30.390 Cojones ¿Qué? 30.390 Hostia, estás en la esquina Está muy lejos Lo has hecho a punta, ¿verdad? Ya le tengo Kampun, Cizac, Cicac y Tam Vamos a la esquina sur Esquina sur, izquierda Estoy yendo al norte En el norte no hay nada Salvo Invernalia Gira, gira Que estamos a 19 kilómetros Sigue girando Sigue girando Joder Cuidado con el agua Sigue girando Sigue girando Un poco más Vale, ya Ve recto Vira un pelín a la derecha Eso es Eso es Ya está Ahora tira recto Ya está Tira todo recto Sin problemas Oye, no recomiendo este lugar Pues aléjate Aléjate Y busca otro sitio Cercano A donde te vamos a recoger Llevamos aquí rifles Así que Te cubriremos Aunque de los que nos va a servir Vale, a ver Voy a buscar otro lugar Pero no muy lejos ¿Se ha caído alguien? Eh, creo que sea No, no, no No se ha caído nadie Si nos caemos Te avisamos Vale Me vais a recoger En la ciudad flotante Que está justo al lado ¿Cidad flotante? Si, como lo oyes Aquí hay una ciudad flotante ¿Cómo se llama? Porque aquí hay muchas aldeas Vale, se llama Batubesar Batubesar Vale, vale Bandar Batubesar Ya la tengo marcada ¿Voy bien o qué? Si, si, vas bien No te preocupes Vale Si eso vira un poco a la derecha Eso es Sigue 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 Gracias.